Bueno y cambiamos de temas y volvemos a noticias nacionales porque en medio de fuertes medidas de seguridad alias Digno Palomino, máximo jefe de Los Costeños, fue trasladado desde Barranquilla a una cárcel de máxima seguridad en Boyacá. Esposado de manos y pies y escoltado por un escuadrón especial del INPEC y del grupo de operaciones especiales de la policía, así fue trasladado alias Digno Palomino a una cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá. Se logra la revocatoria de la medida de detención domiciliaria de esta persona y se le notifica el cumplimiento de una condena en centro penitenciario. Este traslado se dio luego de la revocatoria de la medida de caza por cárcel que tenía en Barranquilla y desde la que según las autoridades seguía delinquiendo. Un consejo de seguridad permanente diseñando y poniendo en práctica todas las estrategias para el fortalecimiento de la seguridad que pide y que es necesaria para los barranquilleros y los ciudadanos del área metropolitana. La estrategia de las autoridades es el aislamiento de los tres autores de violencia en Barranquilla, alias El Negro Over, alias Castor y ahora alias Digno Palomino. Se realiza una diligencia de allanamiento y registro ordenada por la autoridad competente igualmente y en esta diligencia se encuentra una pistola, tres proveedores, munición para la misma, chaleco balístico y otros elementos que hacen parte y que se están vinculados ya a un proceso investigativo ordenado por las autoridades competentes, en este caso por una fiscalía que adelanta una de las muchas investigaciones en su contra. Las autoridades anunciaron una arremetida contra las estructuras de estos cabecillas criminales para tratar de diezmar los actos delictivos en la ciudad.